Hay oye multa, me procede con la maga y yo qué sé, no? No? No sé. No sé. ¡Cálleme el coco! ¡Es eso! ¡Ven coco! ¡Fuerte! 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 ¡Viene, bravo, bravo, bravo! ¡Viene, viene! ¡Viene, Steph, lo que pasa, ¡vájde! ¡Viene, Steph, por ahí, me voy, ¡viene, Saluti! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!